En el día de ayer, en Noticel Investiga, exploramos los detalles de las modelos, influencers, artistas y bailarinas que son reclutadas para llevarlas a Dubái a prostituirse. Hombres millonarios de Dubái solicitan continuamente modelos latinas para satisfacer sus deseos sexuales, que para ser poco específica, son bastante bárbaros. Estos hombres contratan a modelos de Puerto Rico para practicar con ellas actos sexuales que no se practican con sus esposas. En ocasiones les dan masaje con excremento, les orinan encima, las obligan a tener sexo con animales y niños, las introducen en orgías, las endrogan y son violadas si se niegan a practicar alguno de estos actos. Estas jóvenes son denigradas, prostituidas, abusadas sexualmente, extorsionadas para mantener la secretividad, hostigadas y abusadas físicamente. Esto está pasando hoy, en el año 2020. Mientras usted está viendo este programa, una de nuestras jóvenes está siendo reclutada para llevarla a Dubái con todos los gastos pagos y la promesa de recibir, escuche bien, entre 25 mil a 50 mil dólares, dependiendo de los actos a los que son sometidas. Lamentablemente, que en una sociedad que ha adelantado tanto, no tenga ningún interés en detener esta barbaridad, la policía, el FBI y la fiscalía local y federal, poco hacen para detener este negocio ilegal. Yo veo a las mujeres que practican esto como una víctima. Para detener esta explotación, las mujeres hay que atrapar al que las recluta. Piense usted, si no existe una persona que las convence ofreciéndole altas cantidades de dinero, pues hasta ahí llegó el negocio. Hoy en Noticel investiga, examinamos los detalles de cómo las reclutan a estas mujeres, cuál es el perfil de estos criminales y cómo podemos hacer para detenerlo. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Noticel investiga. Hoy continuamos analizando una controversia que se ha ventilado en redes sociales, pero que por razones que aún no entendemos, las autoridades locales y federales les ha sacado el cuerpo. Existen mujeres en Puerto Rico que son llevadas hasta Dubái para prostituirse y no estamos hablando de mujeres adictas o que viven en las calles. Y aún así, ellas tampoco merecen pasar por esto. Estamos hablando de modelos, figuras públicas y posiblemente alguna joven de su comunidad. Dubái se ha convertido en Las Vegas de Arabia Saudita, con una vida nocturna sin comparación entre los rascacielos, lujosos autos, hoteles de cinco estrellas, playas que permiten una vida acuática excitante. Por todas sus atracciones, Dubái como destino parece ser unas vacaciones que se convertirán en una experiencia de vida. Dubái también es una plaza interesante de inversionistas internacionales, desarrollo de empresas, de bienes y servicios, atracciones turísticas y, por supuesto, el centro de prostitución más caro del mundo. Las mujeres que participan de estos negocios buscan poder satisfacer sus necesidades económicas y los hombres que las buscan intentan satisfacer sus fetiches sexuales. De hecho, según reportamos ayer, algunos de estos fetiches sexuales incluyen las horrendas prácticas que incluyen, entre otras cosas, excretarse y orinarse encima de la pareja y tener sexo con animales. Las mujeres que reclutan para esto tienen entre, escuche bien, 16 y 25 años, son solteras y las prefieren sin estudios universitarios. Estas jóvenes típicamente ocultan su trabajo clandestino a su familia y gran parte de estas viven solas en apartamentos alquilados. Los precios que cobran varían mucho, dependiendo del servicio sexual que se les solicita y el número de clientes que atienden en cada sección. Por lo general, estas muchachas sufren de enfermedades de transmisión sexual. Pero ahora bien, ¿cómo se conecta una modelo de Puerto Rico con un jeque árabe? ¿Cómo pueden tramitar el pago de miles de dólares desde el otro lado del mundo? ¿Y quién negocia el trámite del pasaporte, las pizzas, hoteles, transportación terrestre en un país extraño? Estas son las preguntas que se contestarán de la misma manera. Las mujeres que han participado de este negocio en Puerto Rico describen a los hombres que las reclutan como personas de más de 30 años, ligadas, escuche bien, a la esfera de la farándula y públicamente prominentes de clase media cercanos a la esfera política y financiera de la isla. Es precisamente esta confianza que proyectan estos hombres que se les permite lograr que estas mujeres acepten la invitación de prostituirse. Relatan que los manpriolos seleccionan a estas mujeres y les ofrecen participar de fiestas en Dubái con todos los gastos pagos. Y antes de regresar, les pagarán por sus servicios 25 mil y 50 mil dólares. Más o menos esa cifra. Algunas de estas mujeres relatan que inicialmente no se les menciona nada sobre las interacciones sexuales y se les convence de viajar bajo el alegato de que solo participarán de una fiesta con millonarios. Al llegar a Dubái, son transportadas en un yate donde, además de la fiesta, son obligadas a participar de estos tipos de actos sexuales. A pesar de que estos promotores están siendo investigados, nunca se ha radicado cargo criminal alguno por tráfico humano, contra ninguno en Puerto Rico precisamente. La inacción de las autoridades, la indiferencia de la comunidad sobre los detalles de este crimen, hacen que los manpriolos operen bajo el mandato de sus labores ordinarias como ciudadanos honorables y las víctimas convertidas en prostitutas. La forma en que los sauditas se organizan es que viajan en grupos, ya sea amigos, socios comerciales y a veces los papás llevan a sus propios hijos para que puedan experimentar sexualmente con mujeres extranjeras. Por lo general, cada uno de los participantes paga una cantidad y luego lo transfieren al manpriolo que reclutará a las chicas, las evaluarán médicamente para evitar enfermedades de transmisión sexual y les pagan. Hoy en Noticel investiga, exploramos el mundo de los manpriolos y cuestionamos la inacción de las autoridades. Para aclarar este tema, este tema específicamente, vamos a hablar ahora con el licenciado Osvaldo Carlos, fiscal federal y jefe de la División de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico por espacios de 15 años. Bienvenido nuevamente a Noticel investiga. Cómo no, es un placer estar con ustedes. Quiero, ya usted vio el tema en la mesa en el día de hoy, quiero hablar referente a todo esto y la inacción del Estado para estas personas que reclutan a muchachas en Puerto Rico para obviamente hacer todos estos actos fuera de Puerto Rico, específicamente en Dubái. ¿Por qué el Estado no hace nada al respecto? ¿Por qué no se ha radicado cargo alguno hacia una persona? Pues mira, estos casos pues obviamente necesitan de testigos para poder llevarse ante los tribunales y en muchas ocasiones estas víctimas no están dispuestas a testificar. En muy raras ocasiones reportan que pasaron por estos eventos. El Departamento de Justicia en Washington tiene una división de derechos civiles y dentro de esa división de derechos civiles hay un grupo que su trabajo es todo el tiempo trabajar con asuntos de trata humana. O sea, el problema de trata humana es un problema que es nacional, que ocurre también muchísimo con mujeres que vienen del Lejano Oriente a Estados Unidos a prostituirse y a la inversa como en este caso. Hay distintas leyes federales que trabajan con este tipo de violación de ley. Obviamente lo que es la prostitución está prohibida en los 50 estados y los territorios, excepto por Nevada que hay unos lugares donde se permite. O sea, que es un negocio ilegal en su origen. Pero tiene su logística porque a pesar de que es ilegal, se sigue haciendo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. O sea, sigue sucediendo esto. La razón de esto, la pregunta que tenemos es ¿por qué? ¿Por qué sigue sucediendo? Y lo que decimos es, eso no sucede aquí en Puerto Rico, nada pasa, pero ahí están las leyes, ¿no? Ahí están las leyes para poner a estas personas precisamente a los que reclutan, a los manpriolos tras la reja. Sí, porque esto usualmente comienza como un ofrecimiento de escorta, donde a la joven en lo que se le está diciendo es, pues mira, vas a ir a un lugar, como ustedes han indicado en la noticia, donde van a participar de una fiesta con unos millonarios. O sea, que te vas a dar una buena vida, esto que sea lo otro, y aparte de eso te van a pagar entre 25 y 50 mil dólares, que es lo que le están ofreciendo. Pues estas jóvenes, que muchas de ellas tienen problemas económicos, pues deciden aceptar una oferta que les significa dinero rápido y prácticamente sin ningún esfuerzo. Y dan el viaje, es en este viaje donde son engañadas por personas que conocían en su origen en Puerto Rico, para qué iban. Y estas personas, pues obviamente están cometiendo una serie de delitos que van desde delitos que tienen que ver con trata humana en Estados Unidos con penalidades que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel, pueden llegar a condenas de por vida. Yo pienso que, y verdad, disculpe que lo interrumpa, yo pienso que estas personas que buscan a estas jóvenes, y cuando hablamos de hasta menores de edad, o sea, 10 años para mí es una pena, algo mínimo, debe ser más riguroso. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Es más riguroso cuando son menores de 18 años, porque como ustedes indican en el reportaje, pues hay jóvenes de hasta 16 envueltas. Las penalidades en esos casos de las jóvenes menores de 18 años pueden llegar a vida en cárcel, o sea, cadena perpetua, que es donde se castiga el crimen con más fuerza. Pero estamos hablando, además, de que aquí hay, aunque parezca increíble, muchas personas se preguntarán por qué, pues hay crímenes de lavado de dinero. ¿Por qué hay crímenes de lavado de dinero? Porque hay una acción ilegal que se está llevando a cabo. Que es un agravante. Produce dinero, y ese dinero depositado, entonces, en bancos de Estados Unidos, y ahí el agravante, por ser lavado de dinero, sube a los 25 años de cárcel. También hay violaciones que tienen que ver con inmigración, porque estas jóvenes están viajando fuera de Puerto Rico y están viajando no de turista, sino a trabajar. Y cuando entran a Puerto Rico, del extranjero, que se les pregunta en inmigración, que así usted afuera estaba de turista o estaba trabajando, pues van a decir que fue de turista, porque está la instrucción, cuando en realidad fueron a un trabajo, fueron a una función comercial, donde generaron un dinero. O sea que hay todo tipo de delitos, que te podemos decir que en una situación como esta tan compleja, habrá exposición que en caso de los adultos, que nos vuelven chicas de menos de 18 años, puede pasar de los 40 o 50 años de cárcel. Es una situación bien complicada, y aquí en Puerto Rico las realidades se hacen de la vista larga, y pues por ahí dicen que el que hizo la ley hizo la trampa también, y pues esta gente se ha salido con la suya, definitivamente porque no vemos una acción específica aquí en la isla en torno a todo eso. Hay muchas personas y muchas víctimas, licenciados, que piensan que al hablar se exponen a que también se les radique cargo. ¿Qué usted le tiene que decir a esas jóvenes? Pues mira, que son víctimas, y que al quedarse calladas y no irle a las autoridades, pues están provocando que otras personas inocentemente caigan en este tipo de situación, ya ya saben por lo que pasaron, y deben tratar de evitar que otras personas pasen por lo mismo, hasta que está en manos de ellas, de evitar que esta conducta se perpetúe aquí en Puerto Rico. Nosotros vamos a estar hablando de este tema un poquito más adelante, pero ¿qué le parece el financiero, esta persona de Estados Unidos, que recientemente salió, ¿verdad? Y han salido varias historias, hablamos de Jeffrey, en torno a todo esto, que aparentemente él era el que le conseguía a las muchachas, a diferentes figuras públicas, y hasta se ha comentado hasta el presidente Trump. Sí, definitivamente ese problema de la prostitución en Estados Unidos, bien paga, donde se reclutan modelos y otras mujeres que son a veces hasta profesionales, porque en estas escortas no siempre son muchachas sin educación, a veces las buscan con educación, porque van a estar relacionándose con personas también educadas, pues definitivamente es algo que el Departamento de Justicia en Estados Unidos pues investiga activamente. El problema es que el Departamento de Justicia, su división sobre este asunto, está en Washington. O sea, que hace falta que este asunto se reporte localmente, que los agentes en Puerto Rico del FBI levanten el expediente y lo refieran a Washington para investigación, porque los canales están ahí y hay maneras de proteger a las víctimas, de que no estén expuestas y que puedan hablar confidencialmente. El sistema federal, en ese sentido, protege muchísimo porque el gran jurado es secreto y las víctimas no tienen que testificar si acaso no hay una alegación de culpabilidad hasta el momento del juicio. Así que hay muchas herramientas para poder trabajar con este problema. Lo que hace falta es las personas que, de un paso adelante, informen sobre la situación. ¿Y por qué usted no cree que la policía en Puerto Rico utiliza estas vías que hay, que sí existen? Porque esto es algo que se ha comentado entre pasillos, pero nadie ha tenido una discusión como la estamos teniendo usted y yo en este programa en torno a todo esto. ¿Por qué la inacción del Estado? ¿Por qué la inacción de la policía de Puerto Rico? Si están ahí. O sea, se debe a que el proceso va a ser más complicado y deciden, ok, el proceso de investigación o no hay recursos para esto o no vamos a utilizar estas herramientas, ¿a qué se debe? Edith en el clavo, cuando hablaste de los recursos, Puerto Rico tiene unos recursos bien limitados. Para empezar, estamos hablando de unos actos criminales que ocurren internacionalmente. Puerto Rico no tiene jurisdicción para investigar fuera de lo que son las fronteras de nosotros. Los federales sí, incluso los federales, estas personas allá en Dubái que están envueltas en estas actividades les pueden erradicar cargo y cuando estas personas se mueven en sus yates y se mueven en sus aviones, a jurisdicciones que tienen acuerdos con Estados Unidos pueden ser arrestados. O sea, que cuando tú comienzas a hacer ese tipo de cosas y tú empiezas a erradicarles a estas personas y los limitas en su radio de acción, pues mira, la práctica se debe ir reduciendo. Pero hay que, realmente, hay que meterle mano al problema. En estas personas, ¿verdad?, que aquí en Puerto Rico se hacen de la vista larga, como ya lo he repetido en varias ocasiones, pero estas personas, específicamente, eso que me comentó, ¿Estados Unidos tiene jurisdicción para erradicarle cargos a un jeque árabe en torno a esto? Porque siempre se ha comentado que estas personas están ligadas a la esfera política del país. Sí, definitivamente que le pueden erradicar cargos y existen tratados internacionales. No que un país como los Emiratos Árabes o Arabia Saudita vaya a extraditarlo, pero como son más personas que se mueven a través del mundo, pues hay esa posibilidad. También es bien importante señalar que en lo federal existe un delito que se conoce como misprison of a felony en inglés, que es el acto de tú conocer de un delito que se ha cometido grave y tú no reportarlo. Y esa persona que conoce de ese delito y no lo reporta, se expone hasta tres años de cárcel en el sistema federal. O sea, que las personas que tienen conocimiento, por ejemplo, una amiguita que tiene conocimiento que su otra compañerita se fue a Dubái y que recibió dinero, ¿se expone a eso? Se expone a eso. Cualquier persona que los federales puedan establecer que conocía de la comisión de un delito grave y se lo cayó y no lo reportó a las autoridades, podría ser acusado en la esfera federal. ¿Cómo hacen para entrar tantas cantidades de dinero a Puerto Rico? O sea, a estas muchachas que se le pagan 25 mil a 50 mil dólares por ir a un viaje y vienen a decir aquí en la isla, estaba de turista. ¿Cómo es que sucede esa dinámica de ese lavado de dinero? Pues mira, usualmente no vienen con los 25 mil dólares en el bolsillo. Va a haber transferencias electrónicas a la persona que es ese contacto aquí en Puerto Rico, que es el que se encarga de pagarle, porque estas personas conocen de las leyes. Ellos saben que si envía una joven para allá y llega con 25 mil dólares, va a tener que explicar en aduana federal de dónde salió el dinero, porque está viajando con esa cantidad de dinero. Y no solamente es efectivo, cualquier, o sea, la ley federal también incluye cualquier documento que sea un instrumento negociable con un cheque que se puede entender que si trajo un cheque de más de 10 mil dólares o más, también tiene que reportarlo como si fuese efectivo. O sea, que tiene que reportarlo, pero no, realmente no lo hacen. No lo hacen porque reciben el pago acá. O sea, el pago se tramita al lado de acá. Bueno, yo agradecida de toda esa información, de ese conocimiento que nos ha dado referente a este tema. Gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar con ustedes. Bueno, esto es Noticiela Investiga, vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más. De regreso a Noticiela Investiga, yo diría que el manprío lo más famoso del mundo se llama Jeffrey A. Stein. Jeffrey, un experto financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo y conocido como un depredador sexual. Comenzó su carrera como un financiero hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en el 2008. Era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social que llegó a tener aviones privados, una isla privada y majestuosas mansiones. En el 2005, la policía de Palm Beach, Florida, comenzó a investigarlo después de que un padre de una joven de 14 años lo denunciara por acosarla. Se declaró culpable y un tribunal de Florida lo condenó en el 2008 por solicitar prostitución e inducir a menores a prostituirse. Permaneció tres meses en probatoria como parte de su acuerdo judicial. En aquel proceso se logró identificar a cerca de 36 adolescentes que este hombre había acosado. Fue arrestado de nuevo el 6 de julio del 2019 acusándolo por tráfico de menores en Florida y Nueva York. En el 10 de agosto del 2019 se informó que él se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Era un mampriolo sofisticado similar a los mampriolos locales que reclutan a mujeres para prostituirlas en Dubái. La lista de sus prominentes amigos incluyen al presidente Trump Bill Clinton el príncipe Andrew de Inglaterra el abogado prominente Alan Dirkowitz el artista Woody Allen el senador George Mitchell el ex gobernador de Nuevo México Bill Richards y muchos otros que lo cuidaban y protegían. Ahora que ya está muerto han comenzado a fluir las historias de su vida y de las más de miles muchachas que prostituyó. Para hablar de esto hemos invitado al investigador privado Fernando Fernández que es investigador privado internacional más de 15 años de experiencia resolviendo casos criminales y civiles alrededor del mundo también ex experto en forense y premiado escuché bien investigador privado internacional en el 2018 y es experto en lenguaje corporal y microexpresiones bienvenido. Saludos gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta investigación que se ha ventilado que hasta un reciente documental han hecho acerca de esta historia del manprío lo más famoso del mundo? ¿Usted tiene conocimiento referente a esto? Sí, mira Jeffrey Epstein fue bien famoso en el mundo de los negocios por lo que él hacía que era bregando con la bolsa de valores inversiones pero también por sus fetiches y sus deseos sexuales hacia diferentes tipos de mujeres me acuerdo que en mi oficina en una ocasión recibimos una llamada porque uno de los abogados quería emplazarlo en la isla de San Tomás en la isla privada que él tiene Little St. James esa isla él la había comprado y estuvimos haciendo un análisis de si era posible cumplir con los requisitos del tribunal que era básicamente entregarle la demanda a la mano pero dentro del análisis que se hizo y la investigación que estuvimos realizando pues iba a ser bien difícil ya que él tenía personal que le hacía todo todo a él o sea iban a la isla grande de San Tomás compraban todo y realmente era bien inaccesible una vez él llegaba a la isla y ustedes no podían entrar en esa isla no era tan fácil entre las autoridades ya que le pertenecía a él nosotros estamos actuando como persona privada para entregar unos documentos no estamos actuando como agentes de ley y orden y entonces él tenía su propia seguridad no todo el mundo podía acceder al puerto pequeño que él tiene o al helipuerto que él tenía también para llegar a la isla así que se desistió porque no se podía y entonces se decidió emplazarlo porque era por una demanda civil en Nueva York entonces yo le hago esa pregunta como ¿cuánto tiempo toma el hacer esta logística para una persona como él específicamente una persona prominente que tiene también este contactos en el gobierno? pues en esta parte civil que era lo que estábamos buscando emplazarlo nos tomó alrededor de dos o tres días hacer un análisis de dónde él vivía qué era lo que hacía los hábitos si era posible no era posible acercarnos a él entregarle porque también tenía sus propios guardaespaldas entre entre mucha seguridad realmente era era bien complicado iba a ser sumamente costoso y se desistió de hacerlo en San Tomás por la situación específica de la isla ¿como cuántas personas de seguridad tenía esta tenía seguridad en el puerto tenía seguridad interna la gente que iba a San Tomás a hacerle las compras y hacerle los mandados necesarios para la isla iban también con seguridad o sea no era algo sencillo estas personas y más adelante quiero hablar con usted en torno de cómo podemos detectar porque sé que usted es un experto también en eso detectar que a estas muchachas que son engañadas pero estas personas así específicamente con estos fetiches es complicado cuando hablamos de una persona tan prominente con tantos recursos que accede y lo vemos porque los primeros casos de las declaraciones de estas jóvenes al principio no se hicieron nada al respecto luego es que luego de los múltiples casos y de todas las retragiles de casos que pasaron es que el gobierno le pudo meter mano a esta persona pero le pregunto en torno a cómo investigar internacionalmente una persona cómo es esa logística específicamente y dejando un lado el caso de Dave Stein pues mira para investigarlo a nivel privado tenemos que tener un cliente en este caso por ejemplo pudiera ser algún padre preocupado por su hija que tuviera dudas de qué es lo que está haciendo pues mira va a depender del país donde se va a realizar la investigación porque todas las investigaciones dependen de las leyes que regulan ese país o ese estado dependiendo a dónde nos dirigimos qué ocurre pues tenemos que cumplir con todos los requisitos de ley de ese sitio en este servidor en muchas ocasiones lo que hacemos es que utilizamos recursos locales otros investigadores como este servidor para ayudarnos y hacemos alianzas para poder hacer la investigación aquí lo más importante es que cuando esa persona que estamos investigando llega a este país ya nosotros estamos en el aeropuerto montando y preparando una vigilancia para seguir a esa persona a donde quiera que se dirija para poder documentar en video las actividades de la persona y ahí entra pues también el recurso local que pudiéramos tener porque no conocemos por ejemplo las costumbres no conocemos las leyes las ciudades las leyes las carreteras o sea que es bien importante que en las investigaciones internacionales nosotros utilizamos en infinidad de ocasiones los recursos locales y actuamos como un enlace para poder llevar a cabo una investigación exitosa ustedes se tomarán meses ¿verdad? investigando a esta persona acerca de cómo se mueve va a depender del tiempo porque lo que hace lo que requiere el cliente es que investiguemos qué está haciendo en la isla normalmente si la persona va a estar una semana pues nosotros también estaríamos una semana ¿no llegan antes? ¿días antes? normalmente se llega un día antes o dos días antes para confirmar la logística ya preparada si el aeropuerto por ejemplo tiene dos o tres salidas y los turistas pueden salir por cualquier área pues debemos de tener dos o tres agentes para cubrir las diferentes salidas y no perder porque lo clave es no perder a la persona que estamos vigilando y estamos siguiendo para poder llevar a cabo una investigación exitosa bueno vamos a continuar esta conversación definitivamente porque quiero que también estas jóvenes puedan detectar cuando están siendo engañadas así que regresamos ya mismito con usted investigadora y vamos a una corta pausa que regresamos con mucho más de regreso nuevamente a Noticiel Investiga y continuamos nuestra conversación con el investigador privado Fernando Fernández que está aquí con nosotros investigador quiero hablar ahora sobre el tema que dejamos en el tintero con esto de de cómo nosotras las mujeres podemos detectar y esas jóvenes que lamentablemente hablamos también de jóvenes de 16 años pueden detectar que están siendo engañadas cuando una persona le hace el ofrecimiento personalmente para que asistan a este tipo de eventos en Dubái y pues obviamente acepten el ser prostituidas ¿cómo lo pueden hacer? pues mira una de las cosas que tienen que tener en cuenta es se dice en inglés todo aquello que too good to be true todo aquello que suena muy bonito para ser real ¿ok? pudiera ser real pero pudiera llevar unas consecuencias para ti como persona ¿no? podemos por ejemplo esa muchacha que le están llenando los ojos ella al momento de hacer preguntas tiene que ver si esta persona cuando le está haciendo estos ofrecimientos todo se basa en dinero todo se basa en oportunidad ella le hace preguntas y probablemente una de las técnicas que nosotros utilizamos para detectar si una persona nos está mintiendo es el movimiento de los ojos si la persona los ojos se le van para la izquierda si se le van para la derecha cuando tú le haces preguntas clave ¿verdad? que por ejemplo ¿y qué vamos a estar haciendo allí? y la persona te miente diciendo no, tú vas para un modelaje y realmente lo que va es a prostituirse porque una vez estás en ese país en muchas ocasiones les quitan hasta el pasaporte ¿no? ¿para qué áreas regularmente mira una persona que está mintiendo? normalmente tú estando de frente la persona que te miente cuando le haces la pregunta clave mira hacia la izquierda del que está de frente ¿ok? y a la derecha cuando está recordando por eso es que a veces vemos que hacemos preguntas a las personas y cuando son hechos en la memoria los ojos se van para arriba y para la derecha del que está de frente ¿ok? y esto es algo crucial lo otro cuando las personas mienten dan muchas objeciones o dan muchas excusas tú le haces una pregunta y en vez de contestarte la pregunta directamente empieza a darte objeciones o empieza a darte excusas del por qué debes hacerlo o el por qué debes de ir a esta fiesta y involucrarte en este tipo de actividad muy interesante de hecho también hay movimientos involucrados voluntarios correcto hay personas que son de hablar mucho con las manos y también con la cabeza y hay ocasiones que te dicen sí pero están moviendo la cabeza diciendo que no ¿eso implica alguna mentira? eso implica que hay una discordancia entre lo que se te está diciendo y la realidad cuando la persona te dice que sí pero la cabeza te dice que no en su interior hay algo que te está identificando a ti que no es real lo que la persona te está diciendo es una mentira correcto estas muchachas obviamente que son ingenuas por decirlo así por su edad por circunstancias de la vida también que se le llenan los ojos porque realmente estos ofrecimientos vienen con mucho dinero detrás pero ¿cómo pueden hacer estas jóvenes específicamente? los padres tienen que estar al tanto y regularmente pues por la rutina del día del diario vivir pues no están tan al pendiente también de las redes sociales muchos acercamientos se hacen así ¿cómo estos padres pueden tener una logística para poder estar al pendiente y estas niñas ¿verdad? crear esa confianza para decírselo a sus padres ¿cómo pueden hacerlo? Todo padre tiene que tener métodos ¿verdad? para poder acercarse a sus hijos generar confianza en ellos para que ellos les puedan contar estas cosas es bien importante entender que es bien difícil investigar este tipo de casos a nivel de agencia de ley y orden si no hay una querella si no hay una denuncia de parte de un padre que fue lo que ocurrió ¿verdad? con este otro individuo que estábamos hablando Jeffrey Epstein tiene que haber eso entonces usted como padre tiene que monitorear en las redes sociales muchas veces los padres se esconden diciendo es que yo no entiendo yo no sé usar el teléfono yo no sé cómo eso funciona usted tiene que poner de su parte usted tiene que tener algo básico y acercarse a su hijo y hacerle las preguntas ¿verdad? ¿cómo cuáles? ¿cómo cuáles son las preguntas claves que usted le puede dar a esos padres para que le puedan preguntar a sus hijos para poder sacarle la verdad? mira normalmente lo ideal sería que usted le haga preguntas que le ayuden a generar confianza hacia su hijo primero estableciendo mira estoy aquí para ayudarte mira que interesante de que te estás riendo que veo que estás ahí leyendo algo y buscar métodos ¿verdad? para poder acercarnos a nuestros niños y que ellos nos digan qué es lo que están haciendo con el celular yo de verdad agradezco toda esa información porque realmente es un mundo totalmente diferente esto de las de las investigaciones privadas ¿verdad? en torno a estos casos cuando un padre quiere pues obviamente saber lo que está haciendo su hija en el extranjero porque muchas de ellas pues les comentan a sus padres que son viajes estudiantiles y demás ¿cómo pueden hacer el acercamiento y la logística? ¿cuánto tiempo necesitan anticipado antes de ejecutado este viaje para poder proteger la salud ¿verdad? y la vida de su hija? nosotros en el ámbito privado para poder tomar este tipo de investigaciones muchas veces requerimos por lo menos un mínimo de tres días para poder preparar una logística pero si usted como padre ve un comportamiento sospechoso en su hijo ¿verdad? las notas bajan rebeldía oculta el teléfono siempre lo tiene boca abajo le molesta yo creo que es momento de que usted como padre considere investigar las actividades de su hijo tanto en el celular como lo que hace y lo que realiza en la calle o sea que con mínimo tres días ustedes necesitan para entonces iniciar una investigación mínimo mínimo y estamos ahí rayando en la línea porque en muchas ocasiones va a depender del país hacia donde se dirige la persona cuando es en el extranjero como cuánto tiempo de anticipación es recomendable bueno como repito tres días pero si usted nos avisa nosotros con siete días sería fabuloso ¿verdad? la realidad porque hay que hay que preparar una logística va a depender también si usted quiere que nosotros hagamos algún tipo de trabajo encubierto en esa isla y tengamos que utilizar algún recurso local para poder infiltrarse y tomar visuales más allá de lo que es una simple vigilancia y seguimiento desde afuera bueno yo agradezco todo este tipo de información creo que vamos a seguir hablando más adelante referente a todos esos temas y su conocimiento en torno a las investigaciones privadas gracias por estar con nosotros vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticiel Investiga de regreso a Noticiel Investiga y ahora con nosotros la doctora Álvarez psicóloga clínica y certificada en abuso sexual presidenta del centro de servicios psicológicos resurgir en Ponce con 14 años de experiencia en el campo de la psicología y abuso sexual y trauma bienvenida a Noticiel Investiga doctora muy amable gracias doctora básicamente el tema en discusión es las secuelas y eso es lo que quiero tocar con usted las secuelas de estas jóvenes que se exponen a estos traumas psicológicos cuando las obligan a tener hasta reacciones sexuales con animales que traumas específicamente puede tener una joven vamos a ponerle una edad de 16 años definitivamente el estar expuesto a una situación tan traumática como lo es la trata humana explotación sexual la mendicidad el turismo sexual que se hace que se da aquí también en la isla va a provocar unas secuelas terribles en las víctimas desde niños adolescentes y adultos desde ansiedad estrés post trauma ideas suicidas intentos suicidas laceraciones embotamiento donde se les hace difícil manejar sus emociones dificultad en regular sus emociones las vamos a ver más impulsivas quizás más retraídas puede afectar a largo plazo las relaciones de familia trabajo esto puede ser una secuela a largo plazo de no ayudarlas prontamente el tratamiento para estas jóvenes que verdad ingenuamente aceptan este tipo de ofertas de viajar y pues cuando una vez llegan que son engañadas la aceptan bajo engaños llegan allá y es otra dinámica diferente el tratamiento para estas personas como cuánto tiempo ha de durar o si es para toda la vida la realidad es que la secuela y la consecuencia de la victimización de lo que ocurre a raíz de la trata va a variar de la resiliencia de la víctima del tiempo del lugar de las condiciones en las que se dieron y este proceso en tiempo se puede dilucidar ya en la terapia cuando estemos viendo la profundidad de los traumas de los síntomas del apoyo que pueda tener estas víctimas porque también estas víctimas que han accedido por ingenuidad o por dinero por la necesidad que sea pueden tener unas relaciones en sus hogares disfuncionales está lo que se conoce como la pretrata es importante entender de dónde salen estas personas estas víctimas si en sus hogares también han sido víctimas de abuso sexual o de algún tipo de maltrato psicológico o emocional entonces esto dificultaría la recuperación en las víctimas me imagino que el desempeño ya de vida adulta es complicado una vez aceptan todo esto vemos que también la mayoría cuando ya varían las edades y hablamos de personas de 25 años las prefieren estas personas los más amplios los que las reclutan prefieren niñas que no tienen estudio que debajo de recursos económicos tienen un perfil específico pues mira se ha encontrado literatura que no arroja correlación con la pobreza y la trata humana pero si se ha encontrado evidencia del desempleo en las féminas en este caso entonces al no haber empleo entonces llegan estas ofertas las cuales son vendidas se les empiezan de forma individual o por las redes y empiezan como dicen allí a lavarle los ojos a motivarlas entonces por la dificultad que tienen económicamente se aceptan se ha encontrado que esto ocurre también en la clase media media alta que son las que tienen la facilidad de poder moverse entonces hay donde encontramos que las personas de nivel muy alto en pobreza no tienden a ser las víctimas podría ocurrir pero no es una tendencia en torno a las consecuencias físicas ya hablamos de lo emocional de este tipo de abuso me habló que estas personas pueden atentar contra su vida pero los traumas específicamente que quedan en las secuelas en el cuerpo porque muchas de ellas son obligadas pues hasta ingerir excremento esto ya es algo pues obviamente muy poco saludable pero que que consecuencias puede tener un trauma físico mira no hay estudios que realmente se abarquen sobre eso si hubo unos estudios que trabajaban más bien cuando era la explotación sexual con el virus el HIV pero no hay una literatura abarcadora de las secuelas físicas que ocurren en las víctimas es evidente que estas personas que han tenido estas experiencias con excremento y otras situaciones de golpes quemaduras van a tener una secuela fisiológica o marcas que van a ser visibles para siempre o cicatrices en su vida pero realmente todavía no hay unos estudios abarcadores sobre las consecuencias fisiológicas lo cual es preocupante es preocupante que muchas personas se sorprendan de noticias que ocurran aquí en Puerto Rico como si no se dieran cuenta que esto ocurre aquí en Puerto Rico y que piensan que eso proviene de las películas y cosas así que eso aquí no lo existe y la realidad es que hay muchas mujeres abusadas y hablamos solamente del abuso físico pero también está la explotación sexual y esto que estamos hablando de la trata humana si es confuso también como lo vamos a identificar porque dentro de lo que es la trata humana está pues el abuso sexual y la explotación sexual y cuando hay querellas y hay informes se documenta bajo abuso sexual y realmente no se explica que es por trata y por eso es que tenemos poca información también la pena que esto está ya puesto en el código penal es menor cuando es trata humana que es abuso o agresión sexual entonces tendemos todo a verlo bajo abuso sexual y no tenemos los números al no tener números no podemos educar al pueblo no podemos llevarles información como que mira esto es real esto está pasando en nuestra isla no y la realidad es que se hacen de la vista larga gracias por toda esa información que nos ha dado a una joven que le puede recomendar a una joven que se le está haciendo este acercamiento doctora bueno que siempre consulte con sus padres con una persona que esta persona puede confiar pueden ser más líderes religiosos maestros amigos que puedan consultar si ve que hay mucha secretividad esto no es bueno ok cuando las cosas son secretas porque algo no está bien tenemos que sentir paz sentir que esto lo podemos comunicar pero si vemos que algo no está bien es mejor frenar y entonces buscar ayuda las personas que se han recuperado de la trata inmediatamente buscar ayuda hay solución hay sanación que es lo más importante gracias doctora Álvarez por toda esa información brindada ahora las noticias continúan con nuestro equipo de Noticel veamos porque queremos informarte Noticel la verdad como es el secretario del departamento de salud Lorenzo González indicó que entre hoy y mañana espera presentarle a la gobernadora las recomendaciones en torno al manejo de la llegada de pasajeros por el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en medio de la pandemia la cámara de representantes aprobó el proyecto de ley para aumentar el salario mínimo federal departamento de hacienda comienza a procesar el envío de los 1200 dólares por correo postal para más detalles se visita noticel.com y a nuestras redes sociales si usted es padre o madre y tiene hijas adolescentes sepa usted que hoy más que nunca tiene el deber de protegerlas y orientarlas sobre lo que está pasando en el mundo sus hijas están en riesgo de ser acechadas por estos reclutadores que por el afán del dinero están dispuestas a prostituirse las redes sociales y la manera secreta de cómo criminales operan es posible que en este mismo momento estén realizando acercamientos a muchachos jóvenes y que nadie lo sepa el gran reto es cómo podemos detener este crimen de claro abuso contra la mujer cuando los deseos enfermizos de unos hombres millonarios se juntan con la ansiedad de las mujeres del poder satisfacer las ansias de obtener placeres económicos esta práctica criminal es seria real y está más cerca de lo que usted se imagina el clandestinaje del tráfico de mujeres solo se para pero si no hacemos algo hoy empieza en su hogar hable con sus hijas e infórmeles a las autoridades si en algún momento se topa con alguno de estos criminales gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy por ahora no se despeguen continuamos con mucho más aquí en Mega TV buenas tardes y buen fin de semana